El comandante Carlos Fonseca Amador, presente, el comandante Tomás Jorge Martínez, presente, ahora, y siempre, ahora, y siempre, hasta la victoria, siempre. Una brigada de internacionalistas de Chile visitó esta mañana la Plaza de la Revolución, donde depositaron una ofrenda floral en el mausoleo donde descansan los restos del comandante Carlos Fonseca Amador, el comandante Tomás Jorge Martínez y el coronel Santos López. Realmente esta revolución es un ejemplo, es un ejemplo para Centroamérica, es un ejemplo para los pueblos del mundo, porque es una revolución viva, es una revolución donde está el pueblo mandando, el pueblo dirigiendo, y es una situación que no se da en el mundo. Y ver al pueblo nicaragüense hoy día, con Daniel, con sus organizaciones, con Rosario, empoderado en las calles de la ciudad, en las marchas, en los programas de vivienda, en las entregas de techo, estuvimos en una entrega de certificados, y estas gotas de agua, yo sé que son las lágrimas de nuestros mártires, de América y de Nicaragua, de Casimiro Sotelo, de Camilo Ortega, de tantos, tantos, del padre de la Revolución Urbana, Julio Utrago, que nos legaron la fuerza para que Nicaragua siga adelante. Vemos una managua distinta, pero los recuerdos son los mismos. El homenaje de la delegación consistió en depositar una ofrenda floral, gesto con el que participan en las festividades previas, de este otro 19 y siempre más allá. La Policía Nacional dio a conocer las medidas policiales que estarán vigentes en las próximas horas para garantizar la seguridad en la celebración del 37 aniversario del triunfo de la Revolución Popular Sandinista, otro 19 y siempre más allá, que se realizará este martes 19 de julio en la Plaza La Fe a las 4 de la tarde. A partir de las 12 meridiano del día martes 19 de julio, hasta que concluya el evento, se realizará vigilancia, patrullaje y regulación operativa del tráfico de vehículos sobre las zonas de seguridad y perímetro de la actividad. El comunicado también establece la prohibición de portar armas de fuego, armas cortopunzantes, municiones, distribución de gas licuado y otros materiales relacionados en los perímetros de seguridad establecidos a partir de las 6 de la tarde del lunes 18 de julio a las 6 de la mañana del día miércoles 20 de julio, exceptuando a las autoridades de la Policía Nacional, Ejército de Nicaragua y Sistema Penitenciario Nacional en el ejercicio de sus funciones. El primer vicepresidente cubano, Miguel Díaz Canel, encabeza la delegación de su país, que asiste al acto conmemorativo por el aniversario 37 de la Revolución Sandinista en Nicaragua, informó hoy el diario Granma. Según el periódico, la representación de la isla la integran además la vicepresidenta de Relaciones Exteriores, Ana Teresita González, y el embajador de La Habana en Nicaragua, Eduardo Martínez. A solo un día de celebrar el triunfo de la Revolución Popular Sandinista, el pueblo continúa siendo protagonista de los grandes avances que vive Nicaragua gracias al gobierno sandinista. Este lunes, el gobierno, a través del Ministerio de Salud, inauguró la nueva y moderna sala de emergencia en el Hospital Antonio Lenín Fonseca. En esta obra, que incluye cinco áreas de shock, ocho consultores médicos dedicados a diversas especialidades y 19 camas para hospitalizar a pacientes en observaciones, se invirtieron 35 millones de córdobas, 25 millones en infraestructura y 10 millones en equipamiento. En vísperas de la celebración del 19 de julio, la restitución de derechos sigue llegando a las familias del Distrito 13 Managua, particularmente a muchos barrios de la zona de San Judas, Loma Linda, Buenos Aires, entre otros, que ya cuentan con un nuevo pozo de agua potable, que garantizará agua durante las 24 horas del día. Una victoria más para Managua, una victoria más para los ciudadanos, una victoria más que acompaña y saluda al 37 aniversario de ese glorioso 19 de julio que liberó este país de la dictadura. Esta inauguración la estamos haciendo en saludo también al 37 y estamos no solo de cara a este pozo, sino que en Managua este año vamos a tener 17 pozos nuevos para mejorar la vida de los Managua. Aparte de los pozos del interior del país. ¿Las especificaciones técnicas de este pozo? Este pozo tiene 1.200 pies de profundidad y una producción de 550 galones por minuto. Un orgullo como pobladora de aire, porque somos los mayores beneficiados con el agua, que gracias al comandante Daniel Ortega y la compañera Rosario, que es el único gobierno que se preocupa por los pobres, para darle cualquier beneficio que sea, nos benefició con la energía eléctrica que tenemos como un mes de haber inaugurado ahora la inauguración del agua potable. La inversión realizada por el gobierno sandinista asciende a 1.600.000 córdobas, dando respuesta a más centenares de miles de protagonistas de los barrios de Lomas de Buenos Aires, Lomas del Sur, Anexos Lomas del Sur, Alexis Arguello, Bertilda Olegario, Loma Linda y Buenavista. El Instituto Nicaragüense de Estudios Territoriales, INETER, informó que el día domingo se registraron 11 sismos al sur de la península de Chiltepe, en el lago de Managua. El primer sismo ocurrió a las 2 de la tarde, la magnitud fue de 1.9, este evento no fue sentido, pero ya horas después, a las 8 de la noche, hubieron una serie de sismos, en total contabilizamos 11 sismos en ese mismo sector, de ellos se localizaron 4, la magnitud más fuerte fue de 3.3 y el otro evento fue de 3.0, uno fue a las 8 y 22 y seguido el otro a las 8 y 24. De acuerdo a INETER, el fin de semana bajó un poco la actividad sísmica en Puerto Morazán, aunque sí se han localizado movimientos terúricos de magnitud de 1.8 a 2.0. Este lunes, buena parte del territorio nacional se encuentra bajo la influencia de la onda tropical número 14, dio a conocer el Instituto Nicaragüense de Estudios Territoriales, INETER. De acuerdo a Marcio Vaca, director de Meteorología del INETER, esta onda tropical ingresó al país en horas de la mañana, provocando lluvias en el Caribe y centro de Nicaragua. Estas bajas presiones han dado lugar a que a partir del día de ayer se nos aproximara, al interior del Caribe nicaragüense, la onda tropical número 14, la cual ha iniciado a impulsionar al territorio nacional el día de hoy por la mañana y ya se encuentra afectando las regiones Caribe Norte, Caribe Sur y algunas zonas de las regiones centrales, con algunas lluvias que se están dando ya en estas zonas. Pero a la tarde se esperan lluvias en el norte y posteriormente en el Pacífico. La onda saldrá del territorio nacional la noche de este martes. La onda saldrá del strikes.